Amarte así Es vivir un sueño eterno junto a ti Es confiarle al universo ese milagro de sentir Amarte así Amarte así Entregándome al destino que elegí Y que estés en mi camino y yo en el tuyo y compartir Amarte así Así Hasta morir Hasta el fondo de mi alma amarte así Así Hasta morir Ni la eternidad me alcanza para agradecer que hoy puedo amarte así Amarte así Amarte así Amarte así